Un niño de 12 años era explotado por su propio hermano, le hacía vender medias por la calle mientras él se instalaba en la terminal del mismo de Santa Rosa, Abel Aguaray, y jugaba traiga moneda y consumía bebidas alcohólicas. Y no solamente era explotado, según los intervinientes, también el niño era sufrido violencia física y todos los recaudados debían entregar a su hermano diariamente. Ellos venían ya recopiendo varias ciudades de Alto Paraná y ahora estaban instalados aquí en Santa Rosa, Abel Aguaray. Y los que trabajan en la terminal de Unión veían cómo le trataba a su hermana y cómo le explotaba, sin siquiera darle, por lo que denunciaron el hecho. Agente de la Comisaría 18 de Santa Rosa, Abel Aguaray, detuvieron a este sujeto, Juan Bautista Ruiz Díaz, de 20 años, quien fue llevado hasta la comisaría. Su hermano también dijo que en realidad no le pegaba, sino a veces le retaba, pero por el miedo, por el temor que le siente a su propio hermano. La justicia ya tomó carta en este asunto. Bueno, escuchemos lo que nos decía el jefe de la Comisaría 18, el comitario Darío Figuérez. Menor de 12 años, que se estaría ubicando en la zona de la terminal, y aparentemente un hermano mayor, el nombre es Juan Bautista Ruiz Díaz, la estaba utilizando para hacerle trabajar, y el sujeto mencionado prácticamente se dedicaba al juego de traje de monedas, a tomar bebidas alcohólicas, y aparentemente también el menor sufriría algunos maltratos físicos que estamos... Hay rastros de... Hay algunos rastros de huellas antiguas y también de recientemente, ¿verdad?, de 3 años, que se necesitan el cielo de la ciudad,